La exportación de maíz a través del puerto de Topolobampo empezará a fluir a partir de los últimos días de julio. Se espera un crecimiento importante en el volumen de exportación del grano hacia diversos países. Benjamín Suárez Ruiz, director general de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante en Topolobampo, informó que en relación al año pasado existe un 15% de incremento en exportación de maíz desde el puerto de Topolobampo hacia el extranjero. De acuerdo a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante en Topolobampo, en lo que va del 2019 se han exportado 351.000 toneladas de maíz a través del puerto a Venezuela, África, Sudáfrica y Kenia. Además, proyectan cerrar el 2019 por encima de 1.1 millones de toneladas exportadas, cifra muy por encima del casi millón de toneladas que se lograron exportar el año pasado. Vamos en crecimiento. En comparación al año pasado, traemos un 15% de incremento. Pensamos que este año vamos a terminar con arriba de 1.1 o 1.2 millones de toneladas en comparación al casi millón de toneladas que tuvimos el año pasado.